Cierra un año complejo para la cadena productiva ganadera. Desde las dificultades originadas en la sequía, las complicaciones de los mercados, el valor del ganado, hasta la reciente noticia sobre la sumatoria de varias plantas a la actividad del frigorífico Minerva, lo que ha provocado creciente malestar a nivel del sector productivo, todo se ha alineado para generar nerviosismo y dificultades. No obstante, el sector continúa produciendo a la expectativa de resolver inconvenientes y retomar la senda normal del rubro, uno de los principales de la actividad económica y productiva de nuestro país. De todos estos temas dialogamos con el empresario Gerardo Zambrano, presidente de Zambrano y compañía. Todos los años a esta altura del año hablamos con Gerardo Zambrano de una enorme cantidad de cosas que quizá hoy no la hablemos todas y la hablamos en la tranquilidad o del estudio nuestro o del escritorio Zambrano. Y hoy vamos a tener seguramente un murmullo y una música detrás porque estamos en el cierre de año de la Sociedad de Criadores Aberdinangus, una raza que tanto ha crecido en el país y que tanto le está aportando a la ganadería nacional. Pero no vamos a hablar de Angus porque ya hemos hablado con los directivos de Angus. Yo quiero hablar de cómo cierra este 2023, sobre todo habiendo terminado un ejercicio por allá por mediados de año bien complejo tras una sequía que afectó a todos los rubros que dependen del agro. ¿Cuál es la visión que hoy tiene el empresario Gerardo Zambrano de la situación del agro hoy? Bueno, como tú decías, la verdad que el cierre del 2023 en junio fue un ejercicio siniestro que para mejor habíamos tenido el anterior. Un ejercicio espectacular y eso realmente contrasta mucho más. Pero por suerte tuvimos el anterior bueno que de alguna manera tanto la parte agrícola que fue un desastre por los cultivos de verano y la agricultura y la ganadería de alguna manera por la baja de valores venía complicando las cosas. Yo creo que este año es un año que tenemos un primer semestre que termina ahora en diciembre, el semestre del año ganadero, agrícola, vamos a tener complejo. Complejo en lo económico, complejo en los costos, complejo en los valores y complejo, diríamos, en esa incertidumbre de valores finales y realmente muy desafiante en las decisiones a tomar. Es como terminamos el año. Por suerte la primavera en el tema climático, pues nosotros hay dos cosas que no manejamos, que es el mercado, los valores internacionales y lo que tomamos los productores de Uruguay y diríamos la parte climática que no depende de nosotros. Si tomamos y si podemos decidir en la parte de los costos, que un Uruguay caro no es fácil reducirlo. Pero yo te diría que hoy por hoy la primavera ha ayudado mucho, muy mucho. Los cultivos de invierno en términos generales, que bueno, había grandes dudas, están saliendo muy bien en cuanto a rendimiento, quizás la calidad es lo que nos está ayudando, pero sí los rendimientos. Hay unas perspectivas buenas para los cultivos de verano que ojalá se den, porque realmente son muy importantes y necesarios para los agricultores. Y después hay una incertidumbre grande o muy grande con respecto a los valores de la carne, que en definitiva eso es lo que realmente hace, va a ser la diferencia de este ejercicio. Los valores, en la medida que se mantengan y no crezcan y terminemos el ejercicio de esta manera, quizás tengan un efecto peor que lo que puede ser la seca del año pasado. Ese es un poco el panorama en términos generales y después hay problemas estructurales. Un Minerva comprando frigoríficos de Marfrí, una predominancia o una posible dominancia de mercado, decisiones que tiene una comisión, decisiones que para mí van a ser políticos en definitiva, realmente cosas que complican, diríamos, y que ponen en riesgo realmente el futuro de la ganadería y de algunos productores, no digo de lo que va a ser la ganadería en términos generales, porque la ganadería va a seguir existiendo, la producción de carne también, pero realmente va a poner en jaque a muchos productores que realmente están enfocados a lo que es la producción de carne y van a estar limitados por una dominancia, para mí, muy riesgosa y ya conocida, tenemos a nivel de la región y a nivel del mundo. Así que bueno, desafíos bastantes, un optimismo como siempre en cuanto a los valores internacionales que nos solucionen, un Uruguay que productivamente es muy bueno y después diferencias, digo que hay que saltear como el tipo de cambio. Justamente, un dólar que decían que iba a llegar a 40, 41 a fin de año y va a llegar a 38, 39 como está en la actualidad. Sí, sí, aparte en 40, 41 era ya pesimista, la idea tenía que estar hablando de 45, 46 o arriba de eso, pero bueno, entonces digo, toda esa acumulación de cosas, yo creo que hacen no ser pesimista con el sector agropecuario, pero ser cuidadoso y cauteloso en el momento de lo que es el gasto y la inversión. Entonces, cuando vos no tenés la motivación de la inversión, cuando vos no tenés la motivación de una mayor producción, cuando te tenés que poner conservador para que de alguna manera el negocio sea próspero, yo creo que eso no es una buena cosa. Así que cerrando un año complicado, cerrando un año, como te decía yo, con incertidumbres y con desafíos, con optimismo para el 24, no en lo inmediato, pero sí, diríamos, después del primer trimestre y esperemos que se cumplan y bueno, siempre trabajando. El productor agropecuario ha trabajado y ha superado con trabajo todas las vicisitudes que ha tenido en el camino de los parámetros que uno puede manejar, como el clima y el mercado. Otro tema que se ha agregado últimamente para el sector ganadero fundamentalmente es el sistema automatizado de calificación de las reces en la faena. En estos días el INAC está hablando con los productores, con instituciones, etcétera, pero es un tema que sigue generando bastante controversia entre productores e industria. ¿Conoces el tema? ¿Tienes su opinión? Sí, a ver, yo diría, no es que controversia. Acá la verdad que los productores pedíamos de alguna manera que hubiera algo técnico que clasificara a las redes y que dijera de alguna manera la categoría del arroz que fuera para el tema de exportación. Lamentablemente, todo el calibrado, diríamos, realmente de todo eso ha sido distinto a lo que teníamos los antecedentes. Entonces, hoy los ganados que antes salían de una categoría, hoy salen de otra y en ese sentido tiene un perjuicio y un castigo por parte de una escala que la industria hace en función de la categoría y en función de los precios de exportación. Yo creo que el tema, lamentablemente, la calibrada, diríamos, es compleja de cambiar y tampoco es un tema... Y la tipificación, ¿no? Claro, la tipificación, sí. O sea, calibran la tipificación. Pero yo te diría que el problema creo que va a estar más bien enfocado a una negociación privada entre productores e industria donde se pongan de acuerdo en cuáles son los castigos o los beneficios de acuerdo a la calificación o la tipificación, diríamos, de lo que hacen los escáneres y, evidentemente, esto va a estar más por ese lado que por una corrección de los escáneres en cuanto al sistema de tipificación. Pero yo creo que es arreglable, creo que es sano y bueno que la máquina sea lo que determine, pero ahora, como vos comentabas, hay una controversia que hay que tratar de solucionar lo más antes posible, ¿no? Si tuvieras frente a ti a un par de técnicos de INAC que van a explicar en estas horas a través del YouTube de INAC y a través de Charruba Televisión todos los vericuetos de este sistema, ¿qué le preguntarías? A ver, primero que no soy técnico, así que es muy difícil opinar y mucho menos decir lo que debería hacer. Yo creo que creo que hay una tipificación a través de los escáneres que varía con la tipificación visual que los frigoríficos ya habían aceptado y que hay que buscar un equilibrio entre lo que los frigoríficos acepten dentro de lo que es la tipificación técnica, que es lo ideal, pero que evidentemente hoy no está coincidiendo con la visual que era lo que estaba el productor acostumbrado. Hoy están castigando al productor, lamentablemente, pero con argumentos técnicos que evidentemente esos son los que hay que intentar corregir. No es la herramienta del escáner en cuanto a cambiarlo, sino a la comercialización o la que pueda haber en función de los acuerdos según la tipificación. No sé si es claro, pero digo, es un tema que hay que corregirlo sí o sí, porque si bien es una herramienta buena, puede ser mala como está siendo hoy para el productor. Siempre ponemos algún condimento pequeño de política a nuestras conversaciones, porque te encanta además, ha habido cambio de gobierno en la Argentina. ¿Cómo le viene esto a Uruguay y en esa relación de los dos hermanos del Río de la Plata, sobre todo a nivel comercial? Bueno, yo creo que debería venir bien. Nosotros tenemos a un presidente liberal y libertario, como él mismo se dedica y dice, nosotros estamos en un país que apunta a la libertad claramente, lamentablemente, y de repente en algunas cosas o en varias cosas no se pudo lograr, no se puede conseguir, pero realmente creo que vamos a tener un socio con los mismos principios básicos de una política liberal y con los principios básicos también de una política, diríamos, de expansión, de falta de estatismo, de no descuidar, diríamos, a lo que es la población, pero sí pedir algo a cambio, si acá las cosas, los planes sociales, los regalos sociales, allá en Argentina hay 13 millones de planes sociales, ya que tenían 13 millones de votos asegurados frente a una persona liberal que decía que iba, no a cambiar ni a sacar, a modificar lo que eran los planes sociales, porque es lógico, si uno regala sin nada a cambio, a mí nunca me pasó en mi vida, y yo supongo que a vos tampoco, la verdad que nada bueno puede surgir de ahí, y ahí todo un tema de educación, un tema, diríamos, de un socialismo populista que realmente ha llevado a la Argentina al fracaso que hoy está. Entonces, creo que el cambio, sin uno saber ni poder proyectar, pero sí desear de que el cambio sea bueno porque nosotros tenemos que tener vecinos con la potencia que ellos tienen para poder compartir un montón de cosas. Creo que va a ser bueno, pero con una incertidumbre importante porque es un cambio radical que creo que era necesario, pero que va a tener muchas trabas y muchas contras. No puedo dejar de preguntarte, el gobierno actual entra en su último tramo, en definitiva. ¿Qué balance se puede hacer ya a esta altura de la relación que ha tenido el gobierno con el sector productivo fundamentalmente? Mira, yo te diría que, a ver, lo que uno busca es la continuidad de algo que siente que, bueno, que realmente se han hecho las cosas bien. A pesar, a pesar de que el sector agropecuario está sufriendo determinadas condicionantes que son, bueno, parte de la política económica del país, el tipo de cambio para controlar una inflación, por más que digan que no se controla la inflación, realmente es algo que afecta al sector exportador y al sector agropecuario. Una inflación que está controlada, pero hay un déficit fiscal muy grande e importante que eso en ningún lado afecta el producto bruto. O sea, que hay un montón de cosas que quizás sean buenas para el país y para la gente que está, los trabajadores, porque yo no tengo ninguna duda. Hubo una recuperación de salario real, hubo una baja en lo que es el desempleo. O sea, hay varios factores que para el país y para la ciudad ha sido buena, pero hay varios factores que también ha sentido y los ha bancado el sector agropecuario, como esos que hablamos, ¿no? Saliendo una seca, tipo de cambio que no es bueno, unos costos que son caros, un mercado que no ha ayudado. En fin, yo creo que seguimos creyendo en la política, en el gobierno, en el espaldarazo que ha dado a la agropecuaria, sabiendo las dificultades que tiene y ojalá, ojalá se puedan acomodar determinadas cosas con respecto al sector agropecuario para que vuelva a poder tener un sustento y un crecimiento adecuado y que evidentemente este gobierno se pueda reposicionar y realmente pueda tener otro periodo para poder tener una continuidad en un sector político que yo siempre digo que la parte política mejor es la de Estados Unidos porque da cuatro años de gobierno con poder repetir un presidente y después el presidente se va a la casa, pero tienes ocho años para hacer las cosas. Acá tenés cinco años donde el primer año tenés que ver cómo hacés para acomodar lo que te dejaron y el último año para saber cómo hacés para tratar de poner. Entonces, no es la mejor forma a mí de entender de lo que puede ser un país democrático, pero bueno, creemos que estamos confiados de que es un gobierno que debería continuar para seguir poniendo todas esas buenas cosas que ha hecho, no solo para el campo, sino también para la ciudad, para los trabajadores y sin ninguna duda para lo que es el sector más perjudicado y pobre del país. Bien, en estas oportunidades donde se trata de la última nota del año, yo pensé que en este ambiente festivo de Angus íbamos a hablar menos, en definitiva hemos hablado tanto como otras oportunidades y en esta ocasión, como siempre, al final del año te quiero agradecer en tu persona al apoyo de siempre de Zambrano y compañía. Hace pocos días alguien me preguntaba, ¿esto es Charrua TV o es Zambrano TV? Por la cantidad de veces que sale el logo del canal o el logo de Zambrano, pero bueno, sale mucho más veces de lo que debería salir porque tenemos una excelente amistad, le dije. Así que mantengo eso, la amistad se mantiene, el afecto además personal se mantiene en Colume, somos salvando algunas distancias de potencial comercial, tenemos las mismas raíces, somos una empresa familiar, por lo tanto podemos relincharnos del mismo modo. Así que muchísimas gracias por el apoyo de siempre y seguramente esperemos llegar a ciertos acuerdos que nos permitan poner cada vez más el logo de Zambrano y compañía en la pantalla de Charrua TV. Yo más que nada te agradezco a vos, realmente siempre lo que he dicho y lo he comentado, no solo a nivel de acá sino en todo el ámbito que puedo, realmente yo admiro a tu trabajo, tu familia, todos involucrados, es lo que me pasa a mí, entonces ahí hay una afinidad sin ninguna duda, estamos en rubros distintos, por suerte si no seríamos mucho más competencia y bueno, siempre tratamos de ayudar en la medida que podamos tratar de compartir un montón de cosas. Esperemos que no sea Zambrano y Charrua pero que el logo de Zambrano por lo menos siga permaneciendo cada vez más ahí porque realmente me siento involucrado y sobre todo muy comprometido con ustedes y muy agradecido también. Así que un feliz año para todos, una feliz fiesta a toda la audiencia y ni que hablar a toda vos y tu familia, que realmente nos queremos mucho.